Música ¿Qué tal amigos de Emprendedores TV.be? Tu canal por internet y vamos a cumplir una promesa que la dimos ayer, si mal no recuerdo. Justamente, analizar en detalle varios aspectos importantes de la última Asamblea Felabán, esta importante Asamblea de la Banca, y está con nosotros el señor Enrique Díaz, presidente del Mercado de Capitales, Inversiones y Finanzas, para comentarles al respecto. Él estuvo como participante, así que además es una persona que conoce muy bien del tema y nos podrá decir qué le pareció lo dicho por Núñez Rubini en el sentido de... Fue el economista que alertó sobre la crisis del 2008, pero que además ha advertido a Perú un tema que siempre nos hemos preguntado y que está vigente. ¿Qué pasa si China tiene un aterrizaje forzoso? Él ha dicho que esto va a ocurrir en 2013, 2014, y a Perú le dice, señores, diversifíquense. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? Bueno, efectivamente creo que China ha sido uno de los elementos estelares, es la discusión que ha habido en Felabán en varios planos, no solo porque lo que Núñez Rubini ha dicho, hubo todo un panel especial por el tema de China. El diagnóstico que casi todos comparten, incluyendo el FMI, es que China va a desacelerar crecimiento. Hay que ser muy sutiles en esto, porque no es que China vaya a entrar en recesión, que es diferencia con Europa, por ejemplo, sino que China va a crecer menos. Pero en un mundo todavía con un crecimiento muy magro, China es un poco el motor principal de lo que está pasando, por eso es la preocupación. Países como, por ejemplo, el mismo ministro de Economía señaló, como Perú, que ha ido mudando, y Carranza también lo dijo, ha ido mudando su estructura de exportaciones hacia Asia, entonces, por supuesto, una reducción de la velocidad de crecimiento de China se va a sentir más. Más que Estados Unidos, ¿no es cierto? Sí, ya estamos a un nivel bien parecido. Entonces, el tema, la advertencia de Rubini es precisa, es decir, prevea, diversifique su base, tanto productiva como de exportación, para poder sostener un ritmo de crecimiento que por ahora es bastante bueno. Ahora, dicho esto, uno no cambia estructuras productivas, todas las exportaciones de la noche a la mañana. Claro, o sea, ¿qué tanto esa receta, señor Fías, se puede aplicar y en cuánto tiempo toma ejecutar ese cambio? Sí, son muchos años. En Perú ha habido una serie de cosas que han ayudado a este cambio. Se dijo también, se recordó también el tema de los TLCs, o sea, tenemos varios TLCs firmados que nos han permitido que nuestros exportadores empiecen a auscultar nuevos mercados. Entonces, eso, de repente, un poco profundizar más el tema de los TLCs para diversificar, promover también una eficiencia real, ¿no? Ahí vienen temas del tipo de cambio, por ejemplo, ¿no? Que hay la preocupación, todo el mundo ya está viendo el tipo de cambio, va a seguir un poquito con las tendencias a la baja. Pero es un tema más de menor plazo. Yo creo que estamos hablando, pues, de cinco a más años para poder hacer un cambio de esa naturaleza. O sea, trabajar hacia ello, creo que quizás es el mensaje que hace el señor Rubini, ¿no? ¿Y qué tan dispuestos también estarán los empresarios, no? Eso también es otra pregunta. Mira, si traemos la cifra fríamente, Estados Unidos es nuestro asocio comercial mayoritario hace diez años y creo que mal que bien los empresarios han entendido que si no empiezan a diversificar, a mudar un poquito sus destinos, les iba a ir peor. Entonces, lo han hecho. Entonces, con las claves bien definidas, con la orientación de política y con una lectura correcta de la realidad o las tendencias, los propios empresarios van a buscar protegerse, es decir, cubrir sus riesgos. Y yo creo que sí, sí es posible que pase. ¿Y qué alternativas tienen, entonces, si ya tienen que restarle un poquito a China, ¿hacia dónde deben mirar? Porque Europa va a seguir con problemas. En Estados Unidos la situación no es tan clara. Correcto. A ver, hay que ser más selectivo, sin duda, ¿no? O sea, ya no hablar de regiones en general, sino mirar, yo diría, hasta países en particular. Ahora, lecturas interesantes, ¿no? Que hasta este punto se pueden corregir. Nuestro negocio intrarregión con Sudamérica en general es muy bajo. Entonces, uno puede empezar a mirar países como Brasil, que es un tremendo mercado. Así es. Que creo que el grado de integración todavía es bajo. A ver, ¿qué cosas se puede hacer, por ejemplo, al respecto? Se habló de México, que a pesar de la crisis tiene una ventaja, que justamente un dato muy interesante fue decir, la ventaja que tenía China, parte de la preocupación, que era la más barata y, consecuentemente, con ese menor costo que tenía, prácticamente desplazaba a todo el mundo, ya no es tal. Entonces, ya países como México han ganado un poco en productividad y están al costado de Estados Unidos. Se convierten también en un socio revitalizado, probablemente, ¿no? Temas como Rusia por su tamaño. Bueno, todo Europa no maneja igual. Alemania siempre sigue siendo diferente, ¿no? Entonces, quizás se trata de un análisis un poquito más selectivo. En los países del ASPA, por ejemplo, ¿no? Claro. En un contexto que definitivamente va a ser todavía una tendencia hacia la baja. Pero la tendencia hacia la baja no significa que todos se comporten por igual. Quizás mirar países y nichos de mercado mucho más precisos. Por ejemplo, sé que a pesar de la crisis, por ejemplo, la gente que vende ropa para niños o determinados rubros, no les va mal. Más bien tienen más pedidos de los usuales. Eso, por ejemplo, es una actividad muy interesante. Hay cosas que los seres humanos tenemos una tendencia a hacer. Como dice, comemos y hacemos ciertas cosas que también les degeneran. La salud, por ejemplo. Y el caso de los niños, porque las familias siempre tienen una devoción particular hacia los niños. Siempre es un gasto. A pesar de la crisis o no, siempre los niños van a tener un segmento particular de atención. A veces no gastamos en nosotros, pero sí en nuestros hijos. Así es. Pero los priorizamos a ellos, ¿no? Interesante. Hacemos una pausa, por favor, señor Díaz. Al retornar, tenemos mucho más que hablar todavía de este importante evento, pero también acerca de algunas advertencias. Por lo pronto, hay quienes señalan... Vuelve al tapete el tema de la burbuja inmobiliaria. Sí, volvemos entonces. ¡Gracias! ¡Gracias!